Yo soy Sebastián Nogales, soy un ex policía, soy padre de dos hijos, chico y chica, estoy casado actualmente y bueno, como todo en la vida, desde pequeño a mis padres les tocó emigrar y emigraron a buscarse una vida mejor a Cataluña y es donde me he criado, han sido en Cataluña. En el paso del tiempo decidí hacer algo por este país al que vivo y bueno, pues decidí opositar para la policía nacional. En aquella época ya era padre de familia, ya tenía mi hija Amanda, mi primer hijo, estudiar muy fuerte, pasar unas oposiciones y al final me tuve que desplazar un año académico a Ávila. Bueno, fueron días muy intensos, muy duros de formación, de preparación, tuve que prepararme físicamente, de conocimientos, de leyes, por circunstancias de la vida y siendo policía me tocó profesionalmente irme a trabajar a Ibiza, posteriormente a Barcelona, al Prat y he trabajado en Pamplona. Como policía vivíamos esta situación del terrorismo desde una perspectiva en Cataluña, en Baleares, como algo que teníamos que tener en cuenta, por supuesto, pero no en primera persona. O sea, existía, pero vivíamos lejano. Eran momentos difíciles porque ETA mataba en todos los sitios, mataba en todas las partes de España, matado en Madrid, en Castilla, en Andalucía, en Baleares, que fueron los dos últimos guardias civiles asesinados por la banda terrorista ETA. Y lo vivíamos desde una perspectiva profesional, pero no nos tocaba al día a día tratar directamente con el tema de ETA. Y fue llegar a la ciudad de Pamplona y en esa ciudad, bueno, pues ya desde el primer, desde el minuto uno, ya te das cuenta de que ese tipo de delincuencial que veíamos en otras partes de España no estaban a la misma altura, era menor. O sea, lo que eran robos, robos con fuerza, violencia, era otro tipo de delincuencial. Había tráfico de drogas, por supuesto, pero era otro tipo de de servicios el que teníamos que prestar. Yo estuve prestando servicios en en Pamplona, haciendo labores e información. Y bueno, era algo novedoso también para mí, porque anteriormente había estado trabajando en otras especialidades de la policía. Y me tocó trabajar, empezar a trabajar en servicios de información, recopilar información, ir a sitios concretos, a manifestaciones y ver, bueno, cómo se movía todo este mundo de que está, que envuelve a, envolvía a ETA. Era todo. Al final, en País Vasco, en Navarra, todo estaba, todo muy vinculado. Era como, como una tela de araña, que estaba vinculado a una manifestación de las zonas verdes con la manifestación por la defensa de un barrio. Estaba todo muy vanado, muy vinculado. Para nosotros, pasar por las calles y ver todo tipo de pintadas y amenazas y dianas, pues te genera también ese tipo de ansiedad. Tienes que aprender a convivir con ella y allí la única defensa eres tú mismo. Nosotros protegíamos a autoridades, jueces, fiscales, profesores, políticos. Pero claro, el policía se tiene que autoproteger de él y se tiene que autoproteger desde la mañana hasta la noche y así un día tras otro. Allí no teníamos un descanso para relajarnos, es lo que veíamos. Bueno, pues todo este tiempo que estuve trabajando en Pamplona, llegó un día que fue el día que casi acaban con mi vida. Fue el día 6 de julio del 2002. Por la mañana nos reunió en la jefatura la superioridad, nos reunió a los que íbamos a estar allí haciendo esas labores de información, recopilando todo lo que pudiéramos recopilar en previsión de que hubieran algarabías, de que pudieran hacer manifestaciones, podían hacer apología del terrorismo. Nosotros estábamos a las 9 de la mañana en la jefatura de policía y allí nos organizamos cómo deberíamos estar, cómo deberíamos cada uno estar, en qué sitios. Y ese día estábamos pues de paisano, de calle, pues como son los enfermenes, con nuestras camisas blancas, pantalones, pañuelos, para pasar en la justa medida desapercibido. Nos adentramos a donde estaba todo el tumulto. Si alguien no sabe lo que se mueve esos días en Pamplona, es evidente. Es una ciudad que pasa de tener unas 100.000 personas o un poco más, a tener casi ese día puntual más de 700.000 personas, se multiplica por 7 o por 8 la población. Es algo totalmente que es para verlo, no se puede describir. Ese día nos adentramos a lo que es el casco viejo, teníamos conocimiento de que se iban a hacer apología del terrorismo, se iban a sacar pancartas, se iban a sacar una serie de elementos en apoyo a la banda terrorista ETA. Y bueno, lo que pasa en Pamplona esos días es que se difunde a nivel mundial, no solamente son las fiestas conocidas a nivel mundial. Entonces, todo lo que pasa en Pamplona, no solamente se conoce en Pamplona, se conoce en España y en el resto del mundo. Estábamos dentro, a las 12 menos cuarto, 11 y media, 12 menos cuarto, ya estábamos por las inmediaciones. Y bueno, estábamos controlando las entradas, conocemos más o menos quiénes son unos, quiénes son otros, los que más o menos esperábamos. Y estando en las inmediaciones, igual que nosotros estábamos de observadores, la banda terrorista ETA también tenía sus observadores. Y sin darnos cuenta, ellos a nosotros, en el argot policial, se dice, nos fueron marcando. Nos fueron marcando, quiere decir, que ellos nos fueron diciendo, sin que nos diéramos cuenta, avisando a su grupo, que ya estaban los policías infiltrados entre la multitud. Nos fueron marcando muy discretamente, con pinturas, fosforitas. Nos fueron echando en la espalda, sin que nos fuéramos dando cuenta. Y claro, nosotros no, no éramos conscientes, pero al mismo tiempo, los malos, en este caso, los simpatizantes de ETA, y desde lejos, sabían que ese era el color que habían elegido para identificar a los policías. Y nos estábamos exponiendo. Cuando llegó el momento de intervenir, justo a las 12 menos 5, desde la calle Jarauta, empezaron a salir una multitud, en una formación militar. Formación militar, entendiéndose, en fila de dos, o sea, una a la derecha, otra a la izquierda, y todos los que vayan detrás, o sea, en torno a unas 200 personas, empezaron a desfilar todos, echando, empujando, haciéndose un hueco entre la multitud, para llegar a la plaza del ayuntamiento de Pamplona, y allí hacer extensivo su discurso, sus pancartas delante de las televisiones y tal. En el grupo en el que yo estaba, éramos pocos, salimos a paralizar un poco ese momento, éramos, nos identificamos como policías, y ellos no tuvieron miramiento, todo lo contrario, empezaron, llevaban pancartas, banderas, banderolas, llevaban de todo, palos, todo. Y a los 6, 7 policías que estábamos en ese dispositivo, pues empezaron a golpearnos de todas las maneras, y bueno, se nos echaron encima, se nos abalanzaron. Yo tengo recuerdos muy superficiales de ese momento, sé que me cogieron en un momento determinado varios individuos, me subieron de una manera rápida la camiseta, hasta la altura de la cabeza, con lo cual perdí rápidamente la visión del momento, me agarraron por los brazos, no tenía visión, me llevaron en volandas entre 4 o 5, a la altura de un cajero automático, y allí de una manera bestial, bueno, empezaron a golpearme con todo lo que tenían encima, desde barras de acero, que llevaban barras de acero, patadas en la cabeza, en mis extremidades, por todo mi cuerpo, hasta que hubo un golpe de tantos que me han dado en la cabeza, en el que, bueno, tuve la pérdida de conocimiento. Sé que mis compañeros tuvieron que emprender la huida como pudieron, porque también se tiraron, golpearon, hubieron varios heridos, éramos 6, 7, recuerdo, pues eso, otro también con golpes en la cabeza, con golpes en el cuerpo, con cortes, con todo tipo de golpe, y tuvieron que emprender por una calle colindante que hay, entre en la calle Jarauta, la plaza de ayuntamiento, hay una entidad bancaria, y tuvieron que coger el camino para marcharse un poco de donde estaba, dentro de todo el tumulto. Las unidades de intervención no podían acceder porque estaba colapsado todo lo que era el centro histórico de Pamplona. Mis compañeros, en cuanto tenían la oportunidad, venían a buscarme, me arrastraban por los pantalones o como pudieran, entre dos o tres, pero se les echaban otra vez nuevamente encima, me tenían que dejar otra vez tirado en medio de la calle, bueno, me seguían propinando golpes, pisotones, todo lo que se pueda imaginar uno, ya daba igual, ya estaban sangrentados, sin la parte de arriba, sin la camisa, por todos los sitios, tenía cortes en las manos, en el cuello, en las costillas, en la cabeza, en las extremidades, pues no se notaba porque llevaba pantalones, pero también tenía pequeñas lesiones, otras fracturas, bueno, en fin, tenía de todo lo que os podáis imaginar. La cuestión es que mis compañeros intentaban una y otra vez venir a buscarme y sacarme, buscarme y sacarme, así hasta que ya la superioridad, los responsables del dispositivo mandaron a entrar la unidad de intervención porque no había salida. O sea, los antidisturbios no podían entrar y tuvieron que entrar. Dentro de una multitud, pues un grupo de antidisturbios tuvo que hacerse paso para irnos a buscar. Los que estaban conscientes pudieron salir de mala manera por sus pies, pero en mi caso tuvieron que irnos, irme a proteger y sacarme de esa situación hasta la ambulancia que estaban esperándonos en el Hotel Tres Reyes, que es a la entrada del casco viejo. Allí nada, allí llegué en estado en coma, me pusieron respiración asistida y de ahí ya, pues el recuerdo que tengo es de despertar en el hospital, sin más. Esa es mi historia hasta ese momento. Algo muy doloroso, algo muy traumático, el sentimiento de impotencia, el sentimiento de fracaso como profesional, porque te sientes fracasado, como que no has hecho algo correcto, no has hecho algo bien. La gente siempre te pregunta, no te podías haber defendido de otra manera. Yo llevaba mi pistola, mi pistola reglamentaria la llevaba en la espalda. En ningún momento ni la perdí, ni no tuve opción a defenderme de ninguna otra manera. Incluso tampoco me lo planteé porque sacar un arma de fuego dentro de una multitud es lo más peligroso que puedes hacer. Al final al malo no le hieres, pero puedes matar al inocente. Entonces intenté defenderme por mis medios como pude. Recuerdo que era gente muy joven, yo creo que rondarían entre los 18 y los 30 y pocos años, con mucha rabia, con mucha rabia contenida hacia unos agentes que estábamos haciendo y cumpliendo con nuestro trabajo. En el tema del hospital, después de despertar al hospital, pues viene tu otra odisea. De no encontrarte a ti mismo, de hacerte muchas preguntas, de pensar de que si estabas preparado, si no estabas preparado, por qué. Al final la pregunta de que no salen a las víctimas siempre es el por qué. Por qué. O sea, por menos que a mí, por menos de lo que me pasó a mí, han matado a gente. No solamente los de ETA, sino delincuentes comunes, por menos han matado a una persona. Con una patada maldada, como se suele decir, un golpe en la cabeza, con una barra de acero, por menos te matan. Yo, gracias a Dios, lo puedo contar. El calvario, después, es personal, es tuyo. Necesité de todo esto, de las secuelas físicas. Yo creo que fueron quinientos y pico días para recuperarme, para tener el alta definitiva. Pero claro, en la otra faceta emocional y psicológica, yo creo que lo sigues viviendo a fecha de hoy en día. Es más, tengo muchas lagunas. Las lagunas que tengo son cognitivas, son de cabeza. No tengo una memoria muy reciente. Tengo que hacer grandes esfuerzos para acordarme de muchas cosas. Eso lo viven en mi familia, que es la que trata a diario conmigo, es la que se da cuenta. Ya lo llevamos de una manera más familiar. Es normal que a mí se me olviden cosas, o que se me pasen cosas por alto, o se me olvide un nombre tan sencillo como ese. Alguien dirá, bueno, a mí también se me olvidan las cosas, pero ¿cómo entiendes de que se puede olvidar el nombre de una persona con la que estás todos los días? Y a lo mejor sabes el nombre de su mujer, pero no te acuerdas de cómo se llama la persona con la que estás tratando todos los días. Son curiosidades de la vida. Un sobrino. O sea, que no sepas cómo se llama tu sobrino. Bueno, pues estas cosas son anécdotas que las cuento para que realmente vean ese espacio que queda en la mente de una persona que ha sido afectada. Mi otro calvario era que no entendía. Yo venía de una vivencia en Cataluña con gente de todo tipo, más independentista, más nacionalista, y siempre era partidario de que en esta vida todo se puede defender desde el raciocinio, desde la palabra y desde el convencimiento. Nada más. Yo veía esto porque tenía amigos y compañeros en Cataluña, desde estas perspectivas. Entonces, bueno, uno podía sentirse de una manera o de otra, pero yo no entendía, sin conocerme de nada, cómo podían haber llegado al extremo de estar ante las puertas de la muerte. Bueno, fueron pasando los días, los meses, después de la recuperación. Te das cuenta de que en tu trabajo la administración también es una parte a tener en cuenta. Te das cuenta de que todo lo profesional que eres o ha sido, hay un momento que la administración, para la administración eres un número, eres otro más. Por eso se dice que la administración no tiene alma. Tienen alma las personas, pero la administración no. Dice, bueno, ¿cómo la administración no...? Pero sí, si te llega a conocer algún representante de la administración, puede tener alma esa persona en concreto con la que trabaja, pero la administración no tiene alma. Con lo cual, quiero decir esto, que tú, en un momento determinado, tuve serios problemas emocionales, cognitivos, bueno, de encontrarte a ti mismo. No lo entendía. Yo no entendía cómo podía haber entregado todo, hasta casi mi vida, por el ejercicio de mi profesión. Y la administración es como que me daba absolutamente lo mismo. Tuve que ir a juicio en su momento contra los agresores y hoy en día las leyes han cambiado algo. Yo en su día me presenté solo en la Audiencia Nacional, que es la competente de entender todos los delitos violentos de ETA, o sea, de bandas terroristas. Me encontré en la Audiencia Nacional solo, y siempre cuento esta curiosidad para que se den cuenta de quiénes son los verdugos, quiénes somos las víctimas, y qué objetivos miran los verdugos, y cuáles son los objetivos que miramos las víctimas, o sea, cómo lo vemos desde esa perspectiva. Coincidí en la Audiencia Nacional, al entrar en ella, en el mismo ascensor que mis agresores, con su abogado. Me entré, y ellos iban planificando dentro del ascensor, bueno, cómo tenía que ser la historia, de qué manera la tenían que reconducir, o cuatro cosas. Pero yo no me estaba enterando de la conversación. Yo me estaba enterando de que realmente eran mis agresores, algunos de ellos, había más, pero bueno, en ese momento iban dos y un abogado, y me estaba dando cuenta que no tenían ni idea, ni idea de la persona que tenían delante de sus narices. O sea, la agresión, es evidente que no iba contra Sebastián Nogales, la agresión iba contra el Estado español. O sea, era imponer su forma de actuar contra el que representara al Estado español. O con el contra el que defendiera los intereses de un Estado social, democrático, de derecho, o unas libertades. Porque claro, yo era policía, pero todo esto lo ha habido contra profesores, contra periodistas, contra ingenieros, contra niños. O sea, al final, bueno, la cuestión es que subí arriba, no supieron ellos en ningún momento quién era el que iba dentro del ascensor. En la planta de arriba me estaba esperando mi abogado, tal, bueno. La cuestión es que estos dos individuos, salió mi abogado, yo no tuve que entrar dentro, y me salió diciendo mi abogado que el juez de la Audiencia Nacional en ese momento, el instructor había sido Garzón, otro juez de lo penal, se inhibía en Pamplona. Que no era competencia de ellos, que había sido de otra manera, la cuestión se inhibía por un razonamiento. Decía que había habido una serie de anomalías en la instrucción y que era competente el Tribunal Superior de Navarra. Entonces, yo no entendía nada. O sea, yo no entendía nada. Pasan a ser juzgados esta gente, fueron detenidos en septiembre, estuvieron cumpliendo condena unos meses. El juez de Madrid de la Audiencia Nacional se inhibió del proceso, lo mandó otra vez a Navarra. Yo no entendía nada. Llegué a Navarra otra vez, solo, y se hizo un proceso penal contra esta gente. Las pruebas que había aportado la policía se dieron nulas porque no habían reunido, se le llama, la custodia de la prueba. O sea, que ellos entendían que la prueba podía haber sido adulterada. No dieron por válida esa prueba. Tampoco dieron por válido el testimonio de cerca de 20 policías nacionales, de los que estaban allá. No lo dieron por válido. Lo único que dieron por válido fue que algo muy grave y muy serio le tuvo que pasar a la gente que tenéis aquí delante en este momento. Algo muy serio tuvo que pasarle en ese acto, pero que el testimonio de los policías, el mío, no se podía dar por válido porque ellos aportaron testimonios falsos. Ellos aportaron testimonios de amigos, familiares, de que dijeron que estaban en otro lugar y ese día no estaban allá. En las pruebas se ven claramente, en las pruebas que aportó la policía, la agresión porque había cámaras de bancos, había imágenes grabadas, pero la custodia de la grabación no se dio por válida porque llegó de una forma X a la comisaría. Entonces, yo siempre me pregunté por qué no dieron por válida esa prueba. Esa era mi pregunta, por qué no la dieron por válida. Allí se veían como me agredían brutalmente, como estaba ya en el suelo medio muerto y por qué no la dieron por válida. Hace años en Cataluña, en Barcelona, había un indigente, unos desalmados entraron al cajero automático y le prendieron fuego, la mataron a palos y le prendieron fuego. Esa prueba de grabación de la caja del banco fue prueba culpatoria, les valió para culpabilizar a esos chicos como que habían asesinado a esa persona en un cajero automático. Entonces, mi pregunta siempre era la misma. ¿Qué hubiese pasado si yo hubiese muerto? ¿Hubiesen dado por válida esa prueba o no la hubiesen dado por válida? Yo estoy vivo, pero esa es la pregunta que me hago. O sea, para que hubiesen dado por válida esa prueba tenía que haber muerto. Bueno, ahí acabó ese periplo, en ese momento, como curiosidad decir que juristas entendidos han valorado la instrucción del juez estrella en aquel momento. Yo no entiendo de instrucciones. Sé que por defecto también del instructor, que era el juez Baltasar Garzón, pues a veces por las premisas, por la de esto, no hizo algo bien también. Las consecuencias las pagamos nosotros, en este caso yo. Como curiosidad, mis agresores estuvieron disfrutando de la libertad hasta el día de hoy. Incluso fueron rescatados por mis compañeros en la Sierra de Granada, porque se quedaron aislados en una montaña y pidieron auxilios a la Guardia Civil de Montaña. Y tuvieron que ir a la Guardia Civil a socorrerles, tuvieron que darle cobijo toda la noche, bajarlos al día siguiente al pueblo de donde estaban. Y fueron agradecidos, le agradecieron la labor que habían hecho con ellos. La cuestión es que día a día vas viendo ese devaneo, esa situación, que yo en todo mi tiempo lo único que hice fue poner a disposición judicial, siempre a delincuentes, asesinos, violadores, traficantes, todo tipo de delincuencia, y servicios asistenciales, que son los que más reconfortan a los policías. Pero todos los malos que llegué a poner durante años y años a disposición de la autoridad judicial, y el día que reclamé para mí justicia, no la encontré, no la encontré ni en el Tribunal Supremo, ni en el Tribunal Superior de Justicia de Navarra, ni en la Audiencia Nacional, ni en el Tribunal Constitucional que pedí recurso de amparo, no la encontré, para nada. En aquella época había una persona que entendió mi situación y se preocupó por mí, por eso he dicho que la administración a veces tiene personas, tiene seres humanos. En aquella época había un señor que había sido un padre de la Constitución Española, se llamaba don Gregorio Peces Barba, se interesó por mi caso. He de reconocer que donde no llegó la justicia, llegó el Estado. Yo tengo en mente las palabras que le dijo a uno de sus compañeros en aquella época, que creo que era el ministro Alonso, que ya falleció también, de interior. Le dijo que esto no podía ser, que dejáramos en el camino a gente que había hecho todo lo posible para que realmente la democracia siguiera al frente. No podíamos dejar a los nuestros tirados en la carretera, algo así. Pero hasta ese momento no tuve apoyo por nadie, pero todo esto lo han sufrido mi familia, lo ha sufrido mi mujer, lo ha sufrido mi hija y lo ha sufrido mi hijo. Yo me he pasado meses, meses perdido. Algunos de mis compañeros, cuando han pasado situaciones estresantes o tal, pues les ha dado a lo mejor por el alcohol o por otro tipo de medicamentos y tal. Yo estaba absorto, yo lo estuve pasando mal. Me sentí ninguneado por todo el sistema y quiero recordar de que me he pasado días y días o durmiendo en mi coche o durmiendo en cajeros automáticos en Madrid. Bueno, mal, cuando una persona está mal, está mal y fueron meses muy largos, muy duros y hasta que uno retoma un poco y hace conciencia de esa situación. Hoy en día tengo dos hijos, estoy orgulloso de esa situación. Tengo la hija que después de estudiar psicología decidió coger el camino de su padre. Y nada, me siento orgulloso. El chico está opositando para lo mismo. Nunca les hablé mal del trato a veces recibido por la administración, pero ellos, los que han vivido eso, y ellos son profesionales. Bueno, la hija, bien preparada, bien formada, no guarda rencor, ni odio, ni nada de esto. Es una profesional de los pies a la cabeza. Está en un campo que le apasiona, que es el de la trata de blancas, explotación laboral y sexual, que todavía estamos en el siglo XXI. Bueno, yo ese campo no lo conozco dentro de la policía, lo conozco a través de ella. Como padre me siento total orgulloso que sigan luchando por esto, porque vale la pena. Aunque hayamos tenido malas experiencias, vale la pena. Y antes de finalizar, quiero lanzar el mensaje, y el mensaje es de que realmente la gente joven tiene que hacer unas valoraciones por ellos mismos. No sé dejarse llevar por informaciones que vengan de fuera, siempre cotejarlas, siempre contrastarlas, que la violencia no lleva a ningún sitio. Nada más que al dolor y al sufrimiento de las víctimas, en este caso. Incluso, como anécdota, contaré el sufrimiento de los que han estado al otro lado. Porque tengo de primera mano un mensaje de una persona, amiga de mi familia, amiga mía personal, que participó en el asesinato de Ernest Lluch en Barcelona. Se llama Diego Sánchez Burria, participó en el comando de Barcelona. Su hermana es íntima amiga mía, Nuria Sánchez. Su madre María Antonia, amiga mía, y su padre es comisario de Policía Nacional. El dolor que ha transmitido esa acción hacia su madre, hacia su padre, hacia su hermana, eso es sin precedentes. A la familia de Ernest Lluch les destrozó la vida de por vida. Pero hay que ser conscientes de que realmente esa forma de actuar no lleva a ningún sitio. No lleva a ningún sitio. Y entiendo desde mi postura de que hay auténticos expertos en lanzar a la juventud para que cometan atrocidades que ellos no las van a hacer. Entendiéndose eso como meros organizadores de lanzar sobre la ciudadanía violencia que ellos no la van a cometer. Y se preserva ese espacio para mandar, para negociar. Pero al final arruinan vidas de víctimas y arruinan las vidas de los familiares de esos agresores. Y eso es lo que tienen que entender. Que con el tiempo todo se arregla. Y la defensa de la palabra tiene que estar por encima de los actos violentos. Que no se puede imponer nada ni nadie. O sea, no podemos imponer nuestros criterios a base de amenazas, extorsiones, secuestros o violencia física o material. Desde este momento tan traumático para mí y para mi familia, sigo emocionándome y sigo viviéndolo con mucho dolor. Hoy en día, como anécdota, contaros que estoy al frente de la Asociación de Víctimas del Terrorismo de Castilla y León. En el cual pretendo ayudar y ayudamos a las cientos y cientos de personas que tenemos en esta comunidad. Que se han quedado, pues, la verdad, sin esa fortaleza para continuar. Sin esos arropes de la sociedad. Y que realmente es una deuda que tiene esta sociedad. Cuando hablo de sociedad, incluyo a la del País Vasco. Navarra, España en general. Se sientan como se siente. Con lo que ya cometieron, con lo que se les hizo a estas personas. Nada más. Gracias. 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 Gracias por ver el video